Hola, ¿Qué tal? Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para el capítulo once de nuestro podcast Caballeros Cinco Soles. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial, Mister Naranjo, ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarlos y gracias por la invitación. Claro, es todo un placer. También esta noche tenemos miembros del staff, tenemos a Jen, ¿Cómo estás esta noche? Perfecto, y lista para un nuevo podcast. Excelente. ¿Burik? Todo bien, emocionado aquí por este nuevo podcast de igual forma. Excelente, ¿Topás? Perfecto, preparado, y también recuerden suscriptores de Caballeros Cinco Soles que tenemos una entrevista en Promesas Digitales con Mister Naranjo. Excelente, y yo soy Alex, antes de continuar, recordarles que nos sigan en YouTube y Spotify, donde podrán ver no solo este podcast, sino muchísimo más contenido que preparamos para ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar. En este podcast nos vamos a ir centrando en lo que son juegos de mesa. Entonces, Mister Naranjo, vamos a centrarnos en un género muy específico, que son los juegos de rol. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Fíjate, yo sí quiero diferenciar lo que son los juegos de mesa contra los juegos de rol, porque la prueba de mesa tiene notamiento, pero el juego de rol, hablando de forma muy particular, ha sido la esencia de mi vida, desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo que un par de primos jugaban, hoy ya no juegan, y yo fui mucho observador, y todo el ambiente que mostraban así, muy de Tolkien, dragones, hechizos, etcétera, yo me enamoré del concepto, así te lo pongo, y tengo una historia muy sui generis respecto, porque ustedes como generación, pues están de la generación de las redes sociales, internet, un clic y lo compro, un clic y me llega a mi casa, a mí no me tocó eso, a mí me tocó ir y conseguir los libros, fotocopiarlos, traducirlos, aprender inglés, porque en aquellos tiempos toda la base estaba en Wisconsin, hablar por teléfono, esperar meses a que llegaran, etcétera, y ahorita partí con ese tema, pero en resumen, el juego de rol, es un juego sui generis de todo lo que te puedas encontrar, ¿por qué? Porque rompe la cuarta pared, segundo, te genera un nivel de inmersión mucho más arriba que un juego de mesa, que un juego de video, porque te hace partícipe, ¿no? Y sobre todo que, aunque sea la misma aventura del universo que tú quieras, porque hay muchos universos y muchas historias, nunca va a ser igual. Entonces, es toda una experiencia, ¿no? El tema del juego de rol. Y también, que sepa la gente, que un RPG, un role-playing game, no es lo mismo en lo que es el juego, vaya, del juego de rol de libros y dados, contra el juego de rol de video, es completamente diferente la esencia, ¿no? Claro, por supuesto. Boric, ¿qué nos puedes contar de este género? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si es que has tenido alguna experiencia, ¿o qué es lo que te está llamando más la atención de esto que vamos platicando? La verdad, con los juegos de rol, como tal, tengo cero experiencia, tengo más con los RPG que mencionaba Mr. Naranjo. Ahora sí que estoy más metido en ello. Realmente no he tenido la oportunidad de jugar ningún juego de rol. Bueno, he conocido lo que es Calabozos y Dragones por, sobre todo, una serie que era The Big Conteorio, que fue como lo que me llegó a meter en ese mundo, pero pues nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Se nota interesante por la toma de decisiones y todo ello, pero pues ahora sí que no he tenido la oportunidad de jugar eso. Por supuesto. Mr. Naranjo mencionaba un tema muy importante que es el tema de la inmersión, que finalmente tú cuando creas tu personaje, tú cuando te metes, estás formando parte de este mundo, estás agregándole, sumando a esta historia. Topaz, cuéntanos, ¿qué opinas de esta forma de jugar finalmente? Claro, como comentaba nuestro compañero Boric, yo también empecé a verlo, me llamó más la atención en series como Big Bang Theory, pero realmente a mí me tocó en parte de mi bachillerato y comenzando la universidad, que había unas reuniones con gente que le gustaban las cosas geek y les gustaba realizar una especie de juego que era, no recuerdo si hay un juego de mesa o es un juego de rol, no sé, que era de un asesinato, o sea, mataban a alguien y tú tienes que descubrir al asesino y eran, pues, los invitados de la fiesta. Fue bastante chistoso y a mí que me gusta caracterizar, pensar en tu personaje que tienes que realizar, pues tú le metes ahora sí que esa parte, esa magia que le vas dando a caracterizarte y me llamó mucho la atención, desgraciadamente no me ha tocado jugar juegos como Calabozos y Dragones, pero estaría encantado de probarlo alguna vez. Y otra característica que también mencionó Mr. Naranjo es que los universos hay de todo y para todo y finalmente en juegos como Calabozos y Dragones, que te da la oportunidad de hacer la historia que se te antoje, puedes hacer hasta universos nuevos que vas creando en el momento. Jen, igual coméntanos un poco de cuál ha sido tu experiencia hasta ahora y sobre todo de esto, de poder trabajar en los mundos que a ti más se te antoje. Pues yo no he tenido como tal una experiencia, lo que son los juegos de rol, sí me gustaría desde que ahora sí Mr. Naranjo nos explicó cómo es que él lo hace, me llamó más la atención. Entonces, desafortunadamente como no he tenido la oportunidad, yo sí me atrevería a intentar pues caracterizarme porque sé que, y casi como nos explicó también Mr. Naranjo, te personalizas tanto, tienes que adentrarte tanto en el personaje para que así otras personas se vuelvan más interactivo, más divertido, más entretenido. Muy bien. Mr. Naranjo, como podrá ver, estamos relativamente verdes y sobre todo la gente que nos sigue, seguro habrá quienes no tengan la menor idea, pero si nos pudiera comentar algunos juegos que representan sobre todo este rol, como para saber por dónde uno podría ir empezando. Quien abre la brecha es Calabozas y Dragones, con Gary Gygax hace muchos años, ya ha habido una serie de evoluciones a través de la historia, desde que inició este concepto de juegos de rol real, que es muy diferente y está padre el contrapunteo que mencionan sobre el tema de los RPGs videojuegos, para que aquí se noten las diferencias mutuas. Hay un apartado en todos los libros, en todos, que muy poca gente lee, porque la gran desventaja que tienen los juegos de rol es que tienes que leer, esa es la gran desventaja, mucha gente dice vamos a jugar, tienes que leer, no, no quiero leer, mejor explícame, no, tienes que leer una parte sobre todo lo que te toca para que lo entiendas muy bien, porque tú juegas sobre un sistema y el apartado que yo menciono, que empieza en los libros, te dice, este juego o sistema te invita a tener un, a involucrarte mucho más en el universo, si no tienes la capacidad de separar lo que es el juego de la realidad, cierra este libro y vete a buscar otra cosa. Nadie se ha dado cuenta de ese texto, pero es muy cierto, mucha gente a veces se clava en la textura, que empieza a combinar la realidad con la fantasía. Entonces, yo siempre he dicho que el juego de rol, no cualquiera, lo puede jugar, me explico, o lo puede controlar. Hablas de universos, ok, te voy a mostrar un poquito de universos que puedes jugar. Te digo que Calabones y Aragones fue el que inició, pero tú puedes jugar tranquilamente el universo de Star Wars. Tú decides si jugar con un Jedi, o puedes jugar el tema de la Antigua República, o puedes jugar lo que es el juego de rol de Star Wars, este, en el nivel que todos los conocemos, ¿no? El que primero inició también en la parte después es el vampiro, ¿no? Que podías jugar un Malkavia en un estilo vampiro diferente, etcétera, etcétera, y es un sistema que manejaba World Darkness. Entonces, si quieres jugar vampiros, este era el sistema. Si quieres jugar a Star Wars, el otro es otro sistema. Si quieres jugar, por ejemplo, de espías, bueno, está en Star Wars, donde jugabas mucho sigilo, menos combate. Este es un juego muy interesante, ¿eh? Pues si no lo conocían. Este, a mí en particular, me encanta, pero muy poca gente se atreve a jugarlo por el tema. Se llama The Cult, ok. Y este juego habla de que en un, en un, en una realidad alterna, Dios ha muerto. Entonces, empiezan las sectas a pelear por el control que antes tenía Dios. Entonces, por lo medio profano que se puede tomar el juego, mucha gente da un pasito para atrás, pero jugándolo bien, se los juro que esta es una maravilla. Ahora, que si quieres jugar a ser ángel, pues está el angel, ¿no? Aquí juegas la mitología de los ángeles, este, en un universo alterno también, etcétera. Este en particular a mí me encanta, que es el de fantasma, ok. Es de los pocos fuera de Dungeons, que yo recomiendo mucho, porque aquí juegas, tú haces un personaje, si quieres suerte luego más adelante, y este personaje tiene un problema, que es por el cual murió. Entonces, alguien toma esa dualidad, y durante el juego, alguien te está duro y dale la parte psicológica para que pierdas el control, y si logras perder el control, se arma un desbarajuste. Entonces, este fantasma es muy interesante. Y, por último, ya para no de los que tengo. Ah, está excelente. Hunter, seguramente lo han escuchado, ok, que este es, es una sociedad secreta en un mundo real que se encarga de buscar monstruos y exterminarlos. Me falta el magic también, pero hay, bueno, son ejemplos de todo lo que hay, ¿no? De juegos de rol, y cada uno son sistemas diferentes, historias diferentes, personajes diferentes, y el que más te guste, lo acoplas. Pero yo me salgo de los sistemas, y yo siempre lo he dicho, yo lo que juego son historias. Es correcto. Creo que, retomando un poco lo que has dicho, una parte muy importante es que no es para todos, y tiene ciertas limitaciones. Como ya pudimos ver, nos mostraste una cantidad que para muchos sería impresionante de libros, que es solo para jugar, o sea, leer lo medio vas comprendiendo, y aún así sobre la marcha salen muchísimas dudas. Entonces, sí, hay que leer mucho, hay que separar realidad de fantasía, y hay que lograr mantener, bueno, recordar la mayor cantidad de reglas, tratar de manejar estos mundos, y seguir los sistemas. Bien, ¿qué opinas de estas complicaciones? ¿Crees que separan muchas personas de poder adentrarse en estos mundos? ¿Crees que está bien y que corresponde a la complejidad? Pues, como había mencionado este Mr. Naranjo, creo que la lectura naturalmente aquí en México es algo difícil, ya que a muchas personas no les gusta leer, y creo que ese es el, bueno, el problema que hace que muchos no tengan interés en lo que son estos juegos, entonces, sí creo que sea un pequeño problema, pero no de parte de los juegos, porque están diseñados para eso, para entretener, para activar la imaginación, para que todo el mundo se empiece ahora sí, pues, vuelva a su niñez, por decirlo así, cuando nosotros nos poníamos en un papel de que queríamos ser tal personaje, queríamos ser esto, que queríamos ser ella. Obviamente, como dices, tienen reglas, y pues como todo, no podemos hacer como hacíamos de niños, de que, ah, pedí, pero ah, sí, yo tengo inmunidad, y resulta que ya no me diste, y puedo hacer esto. O sea, sí debe haber ciertos limitantes para que todo esté equilibrado, eso es lo que yo pienso. Y sobre todo, creando universos, no es cosa sencilla armarlos con dos, tres reglas, sobre todo considerando, por ejemplo, en el caso de D&D, que a mí me ha tocado la oportunidad de leer los libros básicos, son dos libros básicos, muchos cuentan un tercero, que es el libro de monstruos, pero hay muchísimos más, y hay algunos que están dedicados solo para ciertas historias, solo para ciertos lugares, y entonces se empieza a agregar mucho, mucho de lo que la gente hace. Boris, ¿qué opinas de esta comunidad que mete de su propia mano y que va agregando libros, que va agregando historias? Yo siento que es algo bueno, porque ahora sí que van agregando como más experiencias a las personas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre cosas, si van metiendo más contenido, por decirlo de alguna forma, así sea todo aleatorio, porque todas las historias que vas haciendo o creando, pues ahora sí que son aleatorias, conforme va a la marcha. Yo siento que es algo bueno que vayan metiendo más libros, ya sea para conocer más reglas o para crear más universos, porque ahora sí que tienes como más contenido, ¿no? Más contenido que jugar, convivir con más personas, y pues a la larga, bueno, para las personas que realizan estos juegos, yo siento que es muy bueno. Topaz, considerando todo esto, ¿taventarías a leerte a alguno de estos y adentrarte a uno de estos mundos? Sí, creo que es un universo muy complejo, pero a mí me gusta la historia, entonces, pues tiene cierto fundamento, sea mágico, ¿no? Y realmente me interesaría mucho empezar con las bases. Me gustaría luego también caracterizar, como bien Mr. Naranjo nos platicó en Promesas Digitales, que tiene mucho que ver el que lleve el programa, ¿no? El que lleve el juego tiene mucho en sus manos, ¿no? Si él lo hace bien, pues funciona, si no, pues se va cayendo el juego, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental, y creo que como mencionamos también en podcast anteriores, hemos tenido problemas de que, pues en México la gente no le gusta leer mucho, entonces el porcentaje ha disminuido incluso, entonces eso afecta, pero yo creo, en mi opinión personal, que la creatividad es lo que va a lograr que funcione mucho este tipo de juegos en México, porque a la gente le gusta caracterizarse, entonces ser alguien que no es, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de varias limitantes que impiden que ciertas personas se adentren a estos mundos, pero vamos a pasar a qué es lo que sí jala a las personas, y Mr. Naranjo, te quisiera preguntar rápidamente qué fue lo que te llamó la atención en primer lugar, nos contaste un poco de tu niñez, que tenías familia que jugaba, que te empezó a llamar la atención por ahí, pero cuéntanos un poco más. ¿Cómo te, o sea, cómo bajo tu pregunta de forma muy puntual? Y vaya, y estoy valvucionando porque estoy pensando muchas cosas a la vez. Está bien, está bien. Realmente, por ejemplo, la experiencia que te da un juego de rol es, lo tienes que vivir para poderlo explicar, no hay otra forma. Los libros al final son referentes, y tú lo dijiste muy bien, un manual del jugador, un manual del maestro. Si eres jugador, solamente lee la parte que te corresponde del jugador. Si tú quieres subir de nivel, tienes que dominar el mundo, y para eso, habla dominar el mundo, tienes que ser el doño del máster, o el mamo del calabozo, o el narrador, o el cuentacuentos, como le quieras llamar. Y tienes que tener el control, no lo quiero decir, sin que se me interpenda, te conviertes en el dios de todo lo que sucede, en el mediador, ¿no? Entonces, y tú tienes que llevar que la historia, porque lo que juegas son historias de una forma muy interesante. Yo, te soy muy sincero, yo tuve muchas barreras. Primero, como te decía, no tenía los libros, tuve que conseguir copias. La barrera del idioma también es muy importante, porque no hay libros en español. Hoy, si alguien, por ejemplo, quiere los españoles, tiene que ir a España, porque ellos se introducen, y el libro te cuesta el doble de lo que te cuesta en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, y los dados, que vaya, que los dados son prácticamente otro boleto, porque no son dados cualquiera, son dados, ahí está, cuatro, seis, ocho, doce, veinte, por ahí alguno de cien, y este, y yo siempre he dicho que estos dados de veinte han matado más gente que cualquier epidemia. Claro. Pero es, 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 es un arte el juego de rol, yo le tengo mucho cariño, y lo recomiendo mucho, pero yo no, yo, yo no llego a un nivel LARP, LARP es los que se pintan, los que se visten, los que se disfrazan, a mí no me gusta, hay gente que le gusta, ¿no? A mí me gusta más estar sentado en la mesa y estar haciendo descripción, y aún así jugando hay niveles, hay quienes se clavan completamente las reglas, que para mí es un gran error, ¿ok? Porque tú tienes que dejar que el juego fluya, y tú tienes que actuar, porque hay una parte de teatro en esto. Yo recomiendo mucho estos libritos, que no sé si llegaron a ver ustedes, que se llama Crea tu propia aventura, ¿ok? Que empezaba, que aquí lo que agarrabas es, te encuentras una, una puerta, y del otro lado hay un pasillo, pasa a la página tres, si te vas a meter a la puerta, pasa a la página diez, si te vas a encontrar, y te ibas armando tú, tu propia historia, es un buen inicio para que la gente empiece lo que es el rol, y algunas situaciones, tira el lado de seis, si sale uno y dos, este, ya te moriste, sale tres y cuatro, te verás unos libros maravillosos, que todavía guardo, ¿no? Que ya no existen, pero estas son unas joyas, pero en resumen, híjole, hablar de calabones y dragones, podemos pasar horas y horas y horas, ¿no? Yo ya soy maestro, yo soy máster, yo ya puedo colocar historias, y es muy complicado que alguien que no haya sido jugador, se aviente a poner historias. Por supuesto. Bueno, hay, insisto, muchísimas cosas, ya lo dijiste tú, muchísimas cosas de acá hablar, aquí yo quisiera preguntarles a mis compañeros, ¿qué mundos les interesaría, en qué mundos les interesaría jugar? Mundos ya conocidos, mundos que quisieran crear ellos mismos si quisieran, pero también recordando, y creo que ya lo mencionaste más o menos, hay un término que, si no me recuerdo, es el teatro de la mente, que es como el nivel más abstracto de jugar estos juegos, donde simplemente se relata y todo lo vas imaginando, entonces, dentro de la imaginación, todo puede suceder. Jen, empiezo contigo, ¿qué mundo te interesaría jugar? A mí siempre me ha llamado, bueno, no sé si sea mundo, ahora lo desconozco, pero a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención lo que es la fantasía, lo medieval, la mezcla entre fantasías y medieval, justamente ahorita que acabo de mostrar algunos ejemplos, Mr. Naranjo, me llamó la atención lo que es Angels, si mal no estoy, lo que así se llama, entonces, ese tipo de, pues, ahora sí, temáticas, no sé si se diga así, a mí en lo personal me gusta bastante. Ok, Burik. De los que mostró Mr. Naranjo, me llamó la atención, bueno, porque no me considero fan, pero me gusta mucho lo que es Star Wars, el universo de Star Wars, y el otro que decía que no se aventaba a nadie a jugar lo que era el de The Cult, donde un universo donde Dios había muerto, se me hace muy interesante, y bueno, aparte de esos, yo he visto, bueno, porque he seguido, sigo a ciertas personas en TikTok, pero sobre qué hacen juegos de rol, pero sobre la era vikinga, igual es algo que me llama mucho la atención, y pues que sí me animaría a jugarlo si se me diera la oportunidad. Excelente. ¿Topas? Como bien comentaron nuestros compañeros, pues hay una gran variedad, creo que me gustaría probarlos todos, realmente, pues vale la pena, creo que favorece mucho tu creatividad, pero a mí me lleva más la atención, claro, que como comentó Mr. Naranjo, necesito ya tener cierto conocimiento, pero me gustaría poder llevar un juego de rol. Claro, es una cosa complicada, sí, pero que también te abre la oportunidad a desarrollar tu imaginación en muchas más formas que solo tener tu personaje y estar interactuando en un mundo. Ahora, Mr. Naranjo, igual le quisiera preguntar la misma pregunta, ¿qué universo es el que más le gusta? Si es que hay uno preferido, y bueno, después continuaremos con otro tema. Yo soy súper fan hueso colorado de calabozas y drogas, de ahí es muy difícil que me muevas, y si me llevo a mover, yo me iría un poco más hacia lo que es el terror, y te estoy hablando de términos como cult, te estoy hablando como de fantasmas, donde sí me gusta sentir la piel chiquita, los demás, si no le das ese juego. Por ejemplo, Hunter, si llevas una buena historia, te puede generar algo súper oscuro. De hecho, en calabozas y dragones hay una línea de terror, como Rain and Love, que es el Castelvania del sistema, ¿no? Y puedes generar historias así. Vaya, yo soy 100% calabozas y dragones, y si me tengo que salir, me salgo a estos, los que te mencioné, Hunter, Great Fantasma, algo que sea terror. Ok, y ya moviéndonos un poco más, adentrándonos a calabozas y dragones, todavía sin meternos por completo, vamos a hablar de uno de los temas principales, que es cómo uno forma parte de este mundo, y la forma, el puente entre, bueno, uno mismo y el mundo, es el personaje que uno crea, el personaje que uno encarna para poder interactuar en estos mundos, y vamos a hablar un poco de características de esos personajes, cómo se crean, y cómo se llevan a estos mundos. Mr. Naranjo, si nos pudiera empezar a hablar un poco de forma general, qué es lo que compone a un personaje en juego de error. Ok, el juego de error casi siempre son partidas, para que sea óptimo, entre cuatro, máximo cinco personas, para que todos tengan la posibilidad de participar y hablar. Si no se va a convertir en una torre babel, todo el mundo va a querer participar, y nadie abre, y nadie actúa. Los personajes, quitando al amo del calabozo, los personajes, tú tienes una gama, cada uno de los personajes adoptan dos situaciones, la clase y la raza. La raza es el humano, el elfo, el gnomo, etcétera, etcétera, y lo que es la clase es prácticamente, si es un Mike User, si es un Wizard, si es un guerrero, si es, etcétera. Entonces tú haces una combinación de estas dos cosas, y en base a esa combinación, pues ya tiene ciertas características de uso, por ejemplo, y tú vas subiendo de nivel. A eso tú le agregas la caracterización. Si yo quiero que sea un dwarf, un enano, quiero que sea de barba larga, así roja, y que tenga ciertos mechones colores amarillos, tengo una cicatriz en la cara, pero tengo un casco que me queda medio grande, pero el casco de mi padre, y tengo una, un hacha completamente oxidada, que la mantengo así, porque si llego a pegar y se salva, el óxido va a hacer que se muera, y yo hablo un poco más, esté así ronco, y entonces empiezas a darle esa característica, y es un ritual que antes de empezar la partida, tú te describas básicamente a tus compañeros, ok, y solamente, o bueno, por lo menos en mi grupo, tú cuando dices metajuego, es que vas a hablar como, como, como Ramón, como Mr. Naranjo, etcétera, etcétera. Todo lo demás, tienes que actuar, o sea, no puedes decir, ah, este, abro la puerta, no, o sea, tú ves como agarro el hacho y le pego a la puerta, pum, se abre de golpe, tienes que actuar el movimiento, tienes que describirle, entonces, y eso es el regreso, son parte de las características de un personaje que tú eliges, diseñas y armas. Y por supuesto, en este tema de la creación de personajes, se vale casi de todo y para todo, y ahorita nos vamos a adentrar un poco más en cuáles son los límites para crear estos personajes, ya hemos tocado dos, que son razas y clases, y por supuesto, razas eventualmente se nos acaban, nos podríamos inventar algunas, pero hay ciertos límites, hay algunas que sobre todo ya están muy bien definidas, y también las clases, hay algunas que ya están muy bien definidas, y crear una es otro rollo que sí se puede, pero es bastante complejo, pero ya con esto, bien, ¿qué clase de personaje te gustaría crear? Nada más así como de, ah, no sé, un elfo que trabaje muy bien con la naturaleza, yo qué sé, cuéntanos un poco. Ok, acá tengo, también incluye una pregunta, esta es una pregunta para Mr. Naranjo, que se me acaba de ocurrir, en los juegos de, ahora sí, de roles, si mal no estoy, se puede crear un personaje, por ejemplo, que combine diferentes tipos de razas, esa es mi duda, o sea, si se puede o no. Sí, de hecho lo especifica el libro, si puedes hacer multirrazas y multiclases también, pero ahorita lo que platicaba, este, yo lo, lo que yo recomiendo en los grupos en que estoy, una es, yo de chavo quería ser caricaturista, me explico, yo quería hacer cómics, y cuando me acerco a la universidad, la maestra que daba clase de dibujo, le dije, maestro, yo quiero ser caricaturista, me dice, para aprender a ser caricaturista, primero tienes que dominar el dibujo de la realidad, porque la caricatura deforma. Entonces, yo lo que recomiendo, regresar al tema del calabo, del calabo y dragón, los juegos de rol, es crear nuevas razas, crear nuevos personajes, multiclasear, como se dice, primero hay que dominar lo que hoy, hoy tenemos, y ya que lo domines, ahora sí te experimentas hacer combinaciones, o hacer situaciones, el elfo 2.0, siempre y cuando esté permitido por el grupo. Los libros no son reglas rígidas, mucha gente, muchos geeks sí lo hacen, es que aquí dicen que es un más cinco, no, tú estás jugando historias, no estás jugando sistemas, el sistema es un, es un, te soluciona problemas y te medi, es una mediación con ciertas situaciones, pero respondiendo a tus preguntas, sí, sí se puede, te lo recomiendo, sí, cuando ya dominan lo que son las razas y las clases. Oh, mira, eso, sí, eso que tenía, bueno, se me acabó de ocurrir, dije, bueno, ya que me hizo la pregunta Alex de qué raza sería, fue que se me ocurrió la pregunta, pero ya volviendo a lo que me preguntó, pues Alex, creo que a mí siempre en lo particular me han gustado los elfos, no sé por qué, tengo una extraña ficción por los elfos, me gustó, no sé por qué, me encanta ver a los elfos con arcos, me encanta ver este elfos en batallas, entonces básicamente yo definitivamente sería eso. Topaz, justo mencionó Mr. Naranjo que finalmente uno actúa a estos personajes y le va dando personalidad que puede ser muy distinta a la tuya, y entonces estos personajes empiezan a cobrar vida. Tú, ¿qué clase de personaje jugarías y cómo le darías vida? ¿Serías agresivo, serías más diplomático? ¿Qué clase de características le darías? Abiertamente yo escogería un personaje borrachote, porque realmente yo no puedo por mis condiciones físicas y de salud, entonces se caracteriza a alguien borracho, sería divertido de realizarlo, creo que esa libertad te puedes dar en estos juegos de poder hacer algo que a veces no puedes tener en otras partes, ¿no? Luego, como comentó bien Mr. Naranjo, pues hay que tener las bases sólidas y el manual es como una guía, creo que de ahí ya puedes llevar mejor las cosas, crear tu propio personaje, me gustaría crear algo como lo que tengo acá atrás, ¿no? Sería fantástico y maravilloso, pero primero las bases sólidas y de ahí un poquito más, y enfocándonos en tu pregunta en específico, me gustaría mucho un personaje como estilo medieval, un caballero o un guerrero, más o menos me enfocaría en eso. Con cierto, pues predestinación al alcohol, ¿no? Ok, ok, por supuesto. Boric, tú igual, ¿qué clase de personaje harías? Y poniendo una limitante, si te interesa algo medieval, está excelente, nos lo puedes comentar, si no pudieras hacer medieval, si estuvieras en un grupo que te está pidiendo algo, yo que sé, futurístico, algo moderno, incluso, ¿qué te interesaría? Bueno, ahora sí que yo vuelvo a las que hay, o sea, a mí me interesaría mucho que fuera un enano, o sea, más que nada porque siento que en la representación de los enanos son, o sea, sí son pequeños, pero tienen mucha fuerza, ¿no? O sea, al menos lo poco que conozco de ellos es que, o sea, como su contraparte, los elfos que son muy ágiles, los enanos llegan a ser muy fuertes. Yo creo que si tuviera que elegir, ya sea, tú me pusiste que se tuviera que elegir futurista o medieval, algo así, yo me quedaría con ser un enano y ahora sí que con una actitud un tanto agresiva, pero que a la vez fuera diplomático, no sé si me voy a entender. Claro, sí, tiene sentido. Mr. Naranjo, ahora sí, ¿cuáles son estas limitantes? Ahora sí vamos a meternos un poco más al mundo de D&D, de calabozos y dragones, porque supongo que en otros sistemas son completamente distintos. ¿Cuáles son las limitantes dentro de estas características de un personaje? Fíjate, te voy a decir los rituales, y eso voy a hacer el ejercicio con ustedes. Yo llego con una aventura, ¿ok? Señores, tengo una aventura que voy a colocar. Les platico el plot de la aventura, ¿saben qué? La aventura es sobre esto. No les cuento detalles porque se lo van a ir descubriendo en la historia. En base a ese plot que yo les di, ustedes tienen que imaginar a su personaje, ¿me explico? Hoy te he mencionado un elfo. Bueno, el elfo tiene unas características, el elfo pues es un personaje más longevo, es un personaje que tiene inmunidad a ciertas cosas, es más débil, es un personaje que te combate más vaya a corto alcance, un medio elfo ya es más cercano, un duarte es más torpe, un enano, etcétera. Entonces, vaya, las características no nomás es el físico lo que cuenta, esa combinación también. Ahora, en base a la historia, hay uno siempre, el grupo hay uno que dice, por ejemplo, un guerrero, un guerrero puede ser un paladín, un guerrero, el paladín es el que busca la justicia, el ranger es el guardaboz, que es el que conoce güey, es el que se metan los boss, etcétera, etcétera. El, el, y sobre todo, hay algo importante que mucha gente tiene que tomar en cuenta. No es de que voy a ser así, voy a ser así, tú tienes que tomar una decisión que se llama el alignment. Es, eres bueno, malo, muy bueno, neutral, súper malo, y ese tipo de situaciones también se vienen, lo tienes que actuar. No puedes tener un grupo donde de repente digan, oye, yo voy a ser súper bueno, el paladín de la justicia, etcétera. No, pues yo voy a ser muy malo, no pueden convivir, tienen que negociar entre los personajes para ver cuál va a ser el, vaya, la misión del grupo, porque el grupo no sale en competencia, típico de novatos. Órale, te pego, se están peleando entre ellos. No, güey, ya, eso ya pasó, ya, ya los combatillos entre ustedes, ya no, ya las actuaciones son muy diferentes, la representación es muy diferente. Entonces, dice a lo mejor el máster, yo lo que recomiendo para que esta aventura sobrevivan, necesito un clérigo, que es el que va a sanar a los demás. Necesito un fighter, que es un guerrero, que va a ser la fuerza bruta. Necesito, necesito un, no un mago, porque el mago se divide en dos, en wizard y en mag user. La diferencia es que uno ya trae la magia innata, y el otro tiene que leer y estudiar hechizos para echarlos. Hasta esos son los detalles, ¿no? Entonces, te dice cuál es la mezcla recomendable para la aventura, y cada quien escoge y arma su personaje. Ok, ok. Perfecto. También agregar que a la hora de hacer tu personaje también se tienen ciertas características que son más como características generales de todos los personajes, como su fuerza, su agilidad, su constitución, su estrés, su carisma, incluso todas esas cosas se van considerando. ¿Nos podría platicar un poco más al respecto? Sí, claro. Ese, lo muestro, es la famosa hoja del personaje. Ok. Esta es la parte métrica donde tú vas llenando. Por ejemplo, fuerza. Tiro tres dados. Hay muchas formas. Una básica es tira cuatro dados, te quedas con tres. Lo sumas y es tu número de fuerza. Y si tienes tres, seis, tienes dieciocho. Si tienes dieciocho, lo que representa ciertas características, que tienes más dos en fuerza, que cuando tienes al dado, si tienes más dos, etcétera, que es un sistema que te va cambiando, que tienes fuerza, sabiduría, carisma, wisdom, y eso también forma el personaje. O sea, si está muy cuadrado, no. Y tú puedes quitar puntos y mover, de acuerdo también decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy un mago, el mago no ocupa tanta fuerza, necesita más inteligencia, entonces le quito dos puntos de fuerza y lo muevo para acá. Y en base a esas combinaciones, tú ya armas tu personaje. Sí, esos son, perdón, es correcto, más los skills, más los knowledge, toda esa combinación de información, arman tu personaje. Por supuesto. Topaz, ¿tú consideras toda esta combinación que apenas vamos adentrándonos al tema de características, de cosas que hay que tomar en cuenta, algo demasiado complicado como para empezar a crear un personaje que es de algo que empieza desde antes de que inicia el juego como tal? Pues creo que no. Bueno, en mi opinión personal, porque me gustan los videojuegos, pues se puede manejar como estilo Destiny, que es un juego que maneja ese tipo, o como manejó Boric anteriormente el RPG. Pues si ya te gustan ese tipo de videojuegos, tienen cierta similitud de más dos de agilidad, más cuatro de fuerza, ciertas características que tú de por sí ya lo manejas en videojuegos, pues más ese rubro, pero pues en mi opinión personal no se me complicaría, creo, tal vez sí, no lo sé, su opinión así de al tanteo, pero creo que no se me complicaría tanto. Ok. Boric, bueno, supongo que como topas por este tipo de experiencias, crees que tal vez no está tan complicado, pero tú cómo buscas equilibrar tus personajes o buscas hacer personajes que son así, es completamente fuerte, pero no puedes sumar uno más uno porque se le quema el cerebro. ¿Cómo te gusta estructurar a tus personajes? Al menos yo que soy de que jugar RPG o sea videojuegos, depende mucho el videojuego. Por ejemplo, así como topas que dijo que es Destiny, hay tres clases que son titán, cazador y hechicero, dependiendo ahora sí que qué clase vas a hacer tú, es cómo vas a distribuir tus características, por ejemplo, yo uso cazador, lo que necesito es agilidad para moverme rápido, movilidad, ahora sí que para dar volteretas y disciplina, que sería para recargar tus granadas y cosas así, al contrario que si fueras titán, pues que le tienes que subir fuerza y así, o sea, ciertas características, pues dependiendo de las clases que tú utilices, es lo que vas a tener que subir. Respecto a si se me complicaría o no, al menos a menos se me complican los videojuegos, pero ahora sí que al andarlo imaginando, estar anotando y todo eso, puede que sí se me complique, pero siento que le agarraría rápido la onda. Claro, ahora, Mr. Naranjo mencionó algo muy importante que es ya parte del trabajo del DM, que es llegar y mencionar más o menos de qué va a ir la historia, más o menos qué estructuras son las más, bueno, las que funcionarían mejor dentro del juego y muchos, al menos dentro del mundo de Calabozos y Dragones, tienen incluso lo que se llama sesión cero, que es la sesión antes de cualquier juego, donde se sientan todos en una mesa, platican sobre de qué va a ser la historia, sobre qué se puede hacer, sobre las dinámicas, qué se permite, qué no se permite, y finalmente se apoyan un poco para crear estos personajes. Jen, ¿a ti te interesa esta parte donde finalmente D&D, Calabozos y Dragones, apoya el trabajo en equipo? Pues, creo que es bastante bueno, porque pues una persona que pues no tiene conocimiento, ya se va metiendo poco a poco y ahora sí va teniendo tal vez experiencia de algunos que ya tienen más conocimiento, otros que pues ya igual vienen iniciando contigo, otros que tal vez tuvieron una mala experiencia, pero ya te comentan lo que pasó, entonces sí, considero que es un gran apoyo. Ok. Ahora, vamos a pasar a otro tema y ahora sí ya nos vamos a meter de lleno a Calabozos y Dragones. Ya hemos estado hablando de muchos conceptos que son básicos y que de ahí surge todo, personajes, características, historias, sesiones, pero Mr. Naranjo, si nos pudiera dar brevemente, o bueno, lo más breve que se pueda, ¿qué es Calabozos y Dragones? Nada más déjame hacer una. Por supuesto. Un punto importante de lo que acabas de decir tú, que es la sesión cero, porque yo iba a comentar, la vieja escuela, nosotros, cuando antes dedicas una sesión de juego dura entre tres a seis horas, depende de lo que quieras invertir. Yo estoy más loco y me ha aventado sesiones de nueve a la noche, nueve a la mañana, cuando podía mantenerme despierto, y era, y quería seguir jugando, ¿no? Pero lo que acabas de decir tú de sesión cero es una sesión, se la dedicabas a planear, a decir las reglas de casa, y sobre todo a hacer personajes, porque hoy los chavos dicen, oye, ya está en internet, baja el programa, nomás tira y ya lo mando, descargas, y hay personajes pre-hechos, también te ahorran a lo mejor mucha monserga, pero lo bonito es crear tu personaje con sus características, con sus descripciones, con su background, de dónde viene, que si es este, que su familia la mataron y que tú has trabajado por el mundo, etcétera, etcétera, y cada quien se presenta, como te dije en un principio, hace su ritual, y eso es muy bonito, para los jugadores de la vieja escuela, eso es algo que no se debe de perder, y que las nuevas generaciones deberían de mantener, aunque sea, un código de presentación. Ahora, el juego de rol, llename a tu pregunta, es, yo te aseguro, que ninguna aventura, ningún día de sesión, y ninguna sesión va a ser igual, jamás lo juegues año con año, y aunque juegues la misma historia, porque cada personaje hace una caracterización diferente, y las opciones no es como en video, a la derecha o a la izquierda, no, aquí es el mundo abierto 360, y tú puedes decidir cualquier cosa, y eso es parte de la magia del maestro, el amo del calabozo, de cómo llevar la historia, y tener alternativas por cualquier cosa que le pueda interesar, este, al jugador, yo siempre he dicho, que cuando los luchadores, cuando los jugadores empiezan a bromear entre ellos, y empiezan a pelearse entre ellos, significa que no están conectados a la historia, cada quien su estilo, yo juego de diferentes formas, yo siempre lo he dicho, un ejemplo, una regla casera, tira el dado de 20, uno es, se te cae el arma, 20 es doble daño, el libro dice alguna otra cosa, que tienes que tirar y escutar, este, yo sí soy de los que juego, de que si te mueres, te mueres, no de que, ay, te revives fácilmente, ¿por qué? Porque lo platicaba la otra vez, si no le haces sentir al jugador, que puede perder su personaje, al cual le dedicó tiempo, en un segundo, no le pone atención, y va a hacer cualquier cosa, ay, veo un río de lava, me aviento, ay, güey, bueno, me revives, no, no, te vas a morir, entonces como que le piensan dos veces, a mí me gusta jugar serio, hay gente que no, entonces, cada quien va a ir armando su juego, pero en resumen, el juego de rol es un sistema de inmersión, donde uno se compenetra, juega, hace teatro, si lo quieren llamar de esa manera, ok, y este, y tu mente vuele de una forma creativa. Por supuesto, y justo como menciona, hay muchísimas formas de jugar lo mismo, y hablando, para empezar, desde las reglas, que el propio, los propios libros te dan, incluso, hasta muchas opciones de manejar las mismas situaciones, considerando distintas reglas, y considerando distintos objetivos que uno pueda tener en mente, y ya a la hora que los dos aplicas, cada quien lo aplica a su propia manera, dadas las situaciones que puedan llegar a ocurrir, sea lo que sea que te lleve la historia. Boric, ¿qué opinas de esta flexibilidad que tienen este tipo de juegos? A mí me gusta, o sea, la verdad me llama mucho la atención, y me está gustando por cómo lo están platicando, yo siento que está bien, sobre todo, si me dieras elegir, yo jugaría de un modo serio, así como Mr. Naranjo, porque ahora sí que se hace sentir a las personas que pueden perder lo que han construido, pues ya sea por horas que han estado jugando, le ponen más, ahora sí valga la redundancia, más seriedad al juego, y se enfoca, ¿no? Se enfoca y puede haber como una mejor experiencia, al contrario de que si pueden andarlo reviviendo y todo eso, no le pueden prestar tanta atención, perdón. Así que, si a mí me dieran elegir, yo jugaría de una manera más seria para una mejor experiencia. Incluso esta flexibilidad llega a lo que es las reglas de caza, que es justo las reglas que solo existen cuando está un grupo en específico, las reglas que son de un maestro del calabozo en específico, de un juego en específico, que le dan dando ciertos toques y ciertas características especiales a cada juego, y que llegan a ser únicas de formas, a veces, bastante interesantes. Jen, ¿qué opinas de la inclusión de este tipo de reglas que finalmente modifica lo que está escrito en los libros? Creo que es como una balanza, ¿no? De que hay mucha seriedad, pero aquí te entienden, o otra cosa que tal vez no te esperabas, que probablemente te dicen ah, a mí sí igual me agrada la idea de que sea algo serio, porque al final como que te previvan tantas veces, a mí lo personal ya no me gusta eso, pero creo que sí el hecho de que haya un contraste lo balancea bastante. Y Topaz, ¿tú qué clase de historia te gustaría jugar? ¿Algo más serio? ¿Algo más ligero, divertido de andar bromeando, haciendo chistes, o un punto medio? Antes de contestarte la pregunta, tengo una para Mr. Naranjo, me surgió esta duda. Algunas veces te ha tocado jugar de visitante, por así llamarlo, de ir a con otro equipo, otro grupo que juegue en calabozas y dragones, y tú tener que adaptarte. Sí. ¿Y cómo te ha ido con ese aspecto? Híjole, son tantos años, y a veces que por ejemplo nada más se pongo la hoja y dejo que todos jueguen, he llegado a ese nivel, y hay veces que de repente no te das cuenta y tomas el control del grupo, porque el leadership, en el grupo no es que todos seamos amigos y caminemos al mismo tiempo, o nos movamos igual como los Bastard Boys, la tendencia es que siempre hay un líder del grupo, me explico, y eso no lo decían, muchas de las ocasiones empieza la tendencia que uno sea el que toma la decisión, entonces a veces me ha tocado en el mismo juego orgánico que me toques a mí ser el, ¿cómo se llama?, el que toma el liderazgo del grupo, y a veces siento tanto relajo, tanto bufón, que lo que hago es colocar mi ojo y nomás tiro los dados, me ha tocado de todo, porque hay un tema que no han tocado y es súper importante, y espero que lo toquen, que es la palabra rol, ¿ok? Entonces te respondo, de todo, ha habido de todo en la vida del Señor. Correcto, retomando tu pregunta Alex, pues me gustaría seriedad, pero con ciertos fundamentos, por ejemplo, a mí se me viene en la mente que tengas dos vidas, ¿no?, porque hay una que puede ser que te falló ahí, que no sabías que la espada estaba envenenada, bueno, un revive otra vez una ocasión, a mí me gustaría ese tipo de cosas, y creo que realmente sí el tono serio, con algún otro chiste de vez en cuando, creo que valdría la pena manejarlo así. Ok, y bueno, Mr. Naranjo mencionó el tema de rol, vamos a aprovechar que ya lo mencionó para adentrarnos en eso. El rol, esta cosa que empieza desde los inicios del juego, donde uno toma el rol del maestro del calabozo, uno toma el rol del jugador, y adentro de jugadores uno toma el rol del jefe, del equipo, o bueno, el que toma la mayor cantidad de decisiones, uno toma el rol del curandero, uno toma el rol del guerrero, uno toma el rol del diplomático, y a la hora de la historia, por ejemplo, alguien puede tomar el rol de aquel que va a terminar cumpliendo la profecía, o yo que sé. ¿Qué nos puede comentar de este aspecto que abarca, pues, todo lo de juego, finalmente son juegos de rol? Esa es la parte clave del juego, por ejemplo, este, yo nomás cerrando todo lo que comentaron, este, les digo, la primera pregunta que tienen que hacer, sea un juego de fun factor, porque se vale también jugar, este, divertido, y hay personajes que hablan en verso, y no, o siempre son los poetas, los bardos, que siempre se la pasan cantando. La primera pregunta es, ¿me está divirtiendo sí o no? No, serio, o bromista, no importa, ¿me está divirtiendo sí o no? Si la respuesta sí, sigue adelante, pero hay que jugar en el tono, por ejemplo, yo juego serio porque me encanta jugar juegos de terror, y no puedes estar bromeando, en un juego de terror, hay que darle esa parte épica, pero cada quien juega de su estilo. El rol es importante porque si tú no lo tomas, ¿ok? Te vas a convertir en un recadero en Vallenay que nomás está apuntando y tirando dados. No es lo mismo, y eso me toca a mí de repente con los novatos, que llegas y dicen, oye, ves, llegas a una taberna, ves una persona que tiene la barba llena de trenza, se nota que no se ha bañado en meses, ves como las moscas sentan y salen, y el cuate ni siquiera te voltea a ver, ¿qué haces? Y el jugador dice, pues le pregunto que se ha visto una, no, 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 pregúntale, me explico, pregúntale, pero ¿cómo le pregunto? Actúale, porque el rol también se mide, entonces, dependiendo del juego de, o la posición que tomes, también el máster juega, entonces, porque el máster no nomás se encarga de, disculpe, estoy hablando, ya dice el máster, oh, ya empieza el juego de rol, entonces empieza a tirar dados, cómo reacciona, lo que va a ver, y empieza la actuación, ¿no? Entonces, es importante empezar a llevar a los novatos a un nivel de actuación y a un nivel de descripción, porque el rol explota. Entonces, si tú dices, van ustedes caminando por un pasillo completamente húmedo, lo único que estén escuchando ustedes es su respiración, y sienten cómo el sudor le recorre por dentro de la armadura, con unas ganas de quitárselas, pero no pueden hacer, porque en cualquier momento puede suceder lo que sea. En eso se topan enfrente de ustedes una figura que no alcanzan a ver, porque está medio contraluz, pero sí alcanzan a ver el vaho, cómo se eleva alrededor de él. Ustedes se detienen, y lo primero que ven es cómo él se abre la capa, y ven un brillo de un arma que la tiene cruzada. Esa es una descripción. Y si ustedes de repente en una descripción dicen, este, pues de tiro, o lo mato. Tienes que alentarle al rol, tienes que hacer que la contraparte también juegue, y eso es súper importante en cualquier jugada. Por ejemplo, en Star Wars, en el rol saliéndome tantito, yo una vez jugué un Jedi que estaba en el límite del Dark Side, entonces tensioné tanto el grupo, porque estaba a punto de irme al lado oscuro, y todo eso, y que se armó una experiencia muy bonita. Entonces, rompen el protagonismo, háganlo en grupo, diviértanse, midan el rol de sus compañeros para que haya una contraparte interesante, y el máster no es el enemigo, es el mundo que te rodea. Sí, y aquí hay algo muy clave, que ha sido algo que hemos mencionado a lo largo de este podcast, y es que finalmente se está contando una historia, y en la historia la estamos, bueno, se cuenta entre todos los que están jugando, todos aportan esa historia, y mientras más aporten, más se nutre esta historia, más se hace algo que empieza a tomar vida, y creo que es la parte más bonita, justo como mencionaste, Mr. Naranjo, que es la parte que finalmente, bueno, lo que le da el chiste a los juegos de rol. Bien, considerando toda esta aventura, ¿qué opinas de rol? ¿Qué opinas de finalmente esta, cómo decirlo, esta emoción que se genera en un juego de rol? Pues, con eso de Promesas Digitales, ahora sí fue con Mr. Naranjo, y justamente nos contó el cómo, cómo lo hacía, y de hecho también nos mostró unos ejemplos, como el que acabo de poner, yo en lo personal sé mucho de imaginarlo al mismo tiempo que me lo están contando, por cuestiones de que me gusta actuarlo, me gusta sentirlo, entonces, en el momento en el que ahorita empezó a describir una escena, yo en el momento empecé a imaginar cómo era el arma, empecé a ver este, el tipo de capa, empecé a ver la textura de la capa, empecé a ver cómo era todo el escenario, y eso siento que es muy divertido, muy entretenido, y que incluso impulsa a que tú digas, ah, lo está haciendo él, pues yo también me animo, y no importa si, este, tal vez me equivoco una vez, ¿no? Porque si eres novato, pues te vas a equivocar, pero cuando empiezas a describirlo y dices, ya vivo el personaje, ya estoy sintiendo lo que él me está diciendo, y puedo yo complementarlo, creo que eso es una maravilla total. Claro, sí, se vuelve algo que envuelve a las personas, envuelve esta creatividad, y uno se empieza a adentrar verdaderamente en la historia, y algo que sí hay que considerar es que el dueño del calabozo, el dueño Nasser, tiene que estar muy atento de cómo están los jugadores, de si se están divirtiendo, que si está el ambiente construyéndose de la manera correcta, considerando, por ejemplo, en el caso de Mr. Naranjo, que le gustan mucho los os de terror, si se está armando este ambiente de terror, y hay que tomar muchas cosas en consideración. Boric, ¿tú crees que es sencillo y complicado asegurar, como mínimo, la diversión de todos los que están jugando? Yo siento que es muy complicado, ahora sí que, porque si eres, ahora sí que como tú dices, el Dungeon Master, pero pues no puedes asegurar que las personas, o sea, tu grupo se esté divirtiendo, ¿no? Por las decisiones que tomen, o por ahora sí que las actuaciones que hagan, o por las descripciones que estén haciendo. Siento que es muy complicado llevar la batuta, por decirlo de alguna forma, de todo esto, y que ahora sí que con cualquier cosita se te puede desmoronar, ¿no? O que se pueden pelear entre el grupo, cualquier cosa. Es una tarea, a mi parecer, muy complicada. Y también la otra parte, que es la descripción, que justo ahorita concuerdo con Jen, igual ya me he empezado a imaginar todo esto, muy emocionado por decidir qué iba a hacer y empezar a tomar acción, pero bueno, Topaz, ¿qué tan complicado consideras esta parte de escribir, de crear un ambiente? Comentó bien nuestro compañero Bori, creo que sí es lo más complicado del juego, creo que ya debes tener cierto conocimiento y cierta habilidad, porque tienes que transmitirle el juego a los demás, o sea, es la parte bella, la parte importante, y creo que sí es la parte vital en cuestión de llevar un buen juego. Como comentó Mr. Naranjo, puedes aventarte seis, nueve horas, pero tiene que ver mucho el entorno, como estén todos enfocados, y si todos están conectados, pues te puedes ir horas y horas. Por supuesto. Bueno, tristemente ya se nos va a acabar el tiempo de la entrevista, pero nos da oportunidad para una última pregunta, en este caso para Mr. Naranjo, que es nuestro experto invitado especial de esta noche, y es así como nos mencionó, que los libros tienen su parte donde te dicen, si no logras separar la realidad de este mundo imaginario, cierra el libro y vete, ¿cuál sería tu, cómo decirlo, tu párrafo donde dices, si cumples esto, puedes adentrarte de este mundo y lo vas a disfrutar? Sí, tienes, si eres una persona soñadora, si eres una persona que te gusta fomentar la creatividad, si te gusta vivir nuevas experiencias y estás abierto a experimentar, aviéntrate. Yo le recomiendo que, independientemente que jueguen primero una sesión, una sesión, de una aventura, más que una campaña, una aventura es de una o dos sesiones, para que conozcan el juego y lo palpen. Yo creo que, si no lo han jugado y el día que lo jueguen, y algún día, si quieren, les pongo alguna aventura de tester, para que vean lo que es esta sensación, porque te despiertan las emociones. No tengo nada en contra de los videojuegos, yo soy videojugador, Nati, me encanta, pero el juego de rol es otra cosa. Entonces, si eres abierto a soñar, a sentir, a sentir, a vaya, a sentir miedo a flor de piel y a emocionarte, bienvenido. Excelente. Y bueno, con eso nos quedamos para terminar con este podcast. Mister Naranjo, ¿cómo y dónde lo pueden encontrar en redes sociales? Este, me encuentras en Instagram como Mister R Naranjo, en TikTok como Mister Naranjo, y en Facebook estoy como Cinecrófagos, que es una página de internet. Y queda pendiente hablar de la tecnología y los gadgets dentro de todo. Es otro boleto, ¿eh? Pero. Claro, que ya, hoy en día, cada día hay cosas nuevas que te van metiendo. Sí, pero muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes, con lo que quieran platicar, platicamos, con lo que quieran jugar, también jugamos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos Caballeros Cinco Soles, y nos pueden encontrar en redes sociales, las ya mencionadas, YouTube, Spotify, y demás, como Caballeros Cinco Soles, 5 con número, y con eso cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.